en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¡Por Luna TV! Con problemas a cada rato, a cada momento. Sin embargo, nosotros estamos aquí para tratar de analizarlos, de buscar una solución. Y obviamente este conjunto, este equipo, fuerte equipo, ustedes desde cualquier lugar que se encuentren, desde sus hogares, desde sus trabajos, desde sus lugares de estudios. Y nosotros aquí, desde Luna TV, el canal que emociona. Ayer hubo, ayer se inició la final de la pelota de la República Dominicana, del béisbol otoño-invernal de la República Dominicana. Y fue muy emocionante. Hay que decir que las estrellas y los gigantes nos dieron un excelente partido de 11 entradas, donde las estrellas al final, por un error de un disparo del catcher hasta tercera, la bola la botó y el corredor que estaba en tercera llegó a home, ganando entonces las estrellas, después de 11, 11 entradas, en el cierre de la onceava entrada, con un partido de verdad muy bueno. Bueno, en el noveno inning, las estrellas estaban ganando 3 a 1 y Ciri de los gigantes dio un home run y se empató el juego. Y ahí entonces el asunto se puso bastante fuerte. Fue un excelente partido, de verdad que sí. Y las estrellas y los gigantes demostraron lo que han venido dando desde inicios de la temporada, inclusive. Han sido dos equipos que se han mantenido. Queríamos, los fanáticos de los demás equipos, en el caso nuestro de las Águilas, queríamos que las Águilas estuvieran ahí en la final, pero estos dos equipos desde el principio hicieron mucho esfuerzo y están aquí en la final muy merecidos, muy merecidos. Hay que ser realistas, aunque ya dimos nuestro lloro de que las Águilas no están, pero definitivamente esperamos que la pelota siga estando bien emocionante, como lo demostraron ayer estos dos equipos de los Macorís, San Pedro y San Francisco de Macorís, las estrellas orientales y los gigantes del Cibao, de San Francisco de Macorís. Bueno, vamos a estar hablando en el día de hoy del acontecer nacional e internacional. Vamos a estar dando detalles sobre cómo va el COVID en la República Dominicana, la Feria Iberoamericana de Turismo en Madrid, España, FITUR, qué ha habido sobre esto, las tantas personas que están allí, que acompañaron al presidente. Vamos a estar hablando sobre qué va a pasar con las clases, cómo inició esta segunda semana del año 2022 en educación. Hablamos de eso también, vamos a estar dando detalles sobre una entrega que hizo un joven que se vio grabado, estuvo grabado mientras apuñalaba un mueble amenazando a una mujer de muerte. Se entregó ayer, vamos a hablar un poquito sobre eso, una publicación que hizo la policía muy irresponsable, vamos a dar detalles de esto y muchas otras cosas más. De Punta Catalina hay un fideicomiso que hay un grupo de personas que no está de acuerdo porque esto llevaría a la privatización de Punta Catalina. Hablamos de eso, mi compañero José Alfredo Espinal y un servidor Javier Taveras aquí en Buenos Días RD. Una breve pausa y a continuación más de este espacio. Quédense ahí, no se muevan.